Oye chicos, ¿cómo se llama él? William Wallace ¿Cómo se llama? William Wallace Más fuerte William Wallace William Wallace William Wallace William Wallace William Wallace ¿Quién es? ¿Quién es William Wallace? Él ¿Es mi nombre? Ajá ¿Cómo? ¿Qué es mi nombre? William Wallace William Wallace William Wallace William Wallace ¿Cómo? William Wallace ¿Cómo? William Wallace William Wallace ¿Sí? ¿A qué nombre? ¡Gracias!